Sí, está bien Sí, déjalo Nada más tú nos indiques cuándo creo que creo Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Hoy es martes, martes 30 de agosto del 2022 Me da mucho gusto saludarlos, gracias a todos ustedes Por sintonizar la red de Hidalgo Radio Ya estamos transmitiendo desde la cabina del 98.1 Para todo el estado de Hidalgo Muy buenos días a usted que nos sintoniza Saludo como siempre a esta hora A Saúl Ortiz en los controles Con muchísimo gusto Gracias por estar con nosotros Rominos Horno Lascanos Romi, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Muy buenos días ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días Pues ya estamos aquí sin molas del juicio Pero con toda la actitud en este martes 30 de agosto Qué bueno que ya estás mejor Gracias por estar aquí Romina, que sí se te ve un poco Todavía las huellas de la batalla Parezco hámster la verdad Muy bien, muy buenos días Aldo Falcón, Aldo Isidrón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, Romina? Saúl, buen día para todos Muy buenos días, ¿qué le parece? Si empezamos como todas las mañanas Cuídense porque fue una noche muy lluviosa en el centro del estado En buena parte de la entidad continúa las lluvias El pronóstico es que habrá precipitaciones de intensidad moderada Y bueno, pues por favor, cuídense mucho Si va a salir a carretera, conduzca con precaución Por cierto, parece ser que van a continuar los problemas Con los transportistas en la zona de Tizayuca Y es probable que vuelva a haber bloqueos a la México Pachuca Tome sus previsiones Muy pendiente de las vocales Porque aquí le vamos a estar informando Mientras tanto, le digo que las vocales radio Ya están al aire ¿Qué tal? Te ves bien Cachetona, ¿no? Muy bien, gracias a todos ustedes También a quienes nos ven a través de Facebook Live Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo Nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Si usted gusta, pues ahí estamos en vivo y en directo Si usted desea conocer información Noticias, columnas, reportajes, entrevistas Bueno, ahí en vocalesonline.com.mx Que es nuestro portal de noticias También estamos en redes sociales Tenemos correos electrónicos Aldo, recuérdanos por favor Así es Andrés, si gustan ponen en contacto Lo pueden hacer a través de un correo electrónico En vocalesradio.org Arroba gmail.com Y también en Twitter nos encuentran como Arroba las vocales radio En Instagram estamos como vocales-radio Muy bien, bueno, pues gracias a todos ustedes Por poneros en contacto con nosotros Ahí están nuestras redes sociales Nuestros correos electrónicos También, bueno, pues estamos En las plataformas de YouTube Usted lo sabe, ahí en la plataforma de videos Más importante del mundo Están las vocales radio Como todos los días, Romy Rapidísimo Hacemos una solicitud a toda la gente Todas las personas, sobre todo Que pues ya inició ayer El ciclo escolar 22-23 De manera presencial A que se cuiden muchísimo A que no se quiten el cubrebocas A que sigamos haciendo Causa común contra el COVID Romy Así es Andrés, déjenme comentarles Que en las últimas 24 horas Se reportaron 40 nuevos casos De COVID-19 Lo que suma ya 117.074 casos positivos Desde que inició la pandemia A la fecha en Hidalgo Desafortunadamente Dos personas Perdieron la vida Sumando ya 8.286 hidalguenses Que fallecen A causa de esta enfermedad Son 55 municipios Los que se encuentran En alto riesgo De contagio Y bueno Pues entre ellos Encabezando Pachuca Mineral de la Reforma Y Tulancingo Así es que la recomendación Casi súplica De todos los días Como bien lo indicas De las vocales radio Es que se siga cuidando Por favor No olvides seguir Estas medidas sanitarias Ya tan conocidas Y bueno Echarle ganas Ponernos las pilas Y por favor No bajar la huelga Muy bien Bueno pues así En materia de salud El tema Continúa vigente Cuídense mucho Es importante Ahora que iniciaron las clases Que las niñas Los niños Y toda la gente Toda la comunidad educativa Pues apoyen Cuidándose Para evitar riesgos De contagios Y continuar Pues con este programa De vacunación Y con la atención A todas las indicaciones Que nos da el sector salud Ahora que Pues estamos tratando De volver a la normalidad Vamos a cambiar de tema Rápidamente Ayer el dron de Aldron Voló por la plaza Juárez Aproximadamente A las 7 de la tarde A las 19 horas Se registró Un incidente Ahí en Pues los trabajos Que se están llevando a efecto Para construir Para levantar La estructura Que dará Sede al evento De toma de posesión Del gobernador electo Julio Menchaca Usted lo sabe muy bien El próximo lunes 5 de septiembre A las 11 de la mañana En la plaza Juárez Se realizará Esta sesión Solemne De la 65 legislatura Declarando recinto oficial La plaza Juárez Para que ahí Se realice La ceremonia De relevo De cambio De estafeta De Donde rendirá Protesta Como el gobernador Número 34 4 De el estado De Hidalgo Julio Menchaca Salazar Debido a varios Incidentes Ahorita Lo vamos a comentar Debido a algunas Circunstancias Ahí Que bueno Se dijo Primero había sido El viento Había sido La lluvia Las condiciones Climáticas Bueno Que debido a esto Se Pues Sucedió Que se vino Abajo La estructura Aldo Falcón Tu estuviste En el lugar De los hechos Ahí Voló Y si usted Quiere ver El video Puede verlo En www.vocalesonline.com.mx Y por supuesto En nuestras redes sociales ¿Qué pasó Aldo Falcón? Así es Andrés Como mencionas La tarde de este lunes La estructura Que era colocada En Plaza Juárez Colapsó Dejando considerables Pérdidas materiales Fue alrededor De las 19 horas Cuando un estruendo Alertó a los cuerpos De emergencia De emergencia Perdón Debido a la caída De la estructura La cual era colocada Para la toma de protesta Del próximo gobernador De acuerdo con el personal De emergencia Por dicho hecho No se reportan Personas lesionadas Solamente con crisis nerviosa Y fueron atendidas En el lugar Pues obviamente Fue algo que llamó La atención De la opinión pública Transeutos Y por supuesto La gente que circulaba Alrededor de esta zona Pues de la Plaza Juárez Trabajadores Que estaban ahí En este tema En este proyecto Bueno pues afortunadamente Nadie Nadie resultó Lesionado No hubo ni Personas heridas Afortunadamente Mucho menos personas Que pudieran Haber visto en riesgo Su vida Debido a este incidente Al respecto El Consorcio Administrativo Y Comercial Toca SRL De CVE Envió un comunicado Que les voy a leer A continuación Firmado Firmado por esta empresa Y fechado En Pachuca de Soto Hidalgo A el 30 de agosto O sea ya El día de hoy 30 de agosto Del 2022 Y va dirigido A la sociedad Hidalguense Dice así Derivado de los Acontecimientos Sucedidos El día de ayer 29 de agosto Del 2022 Alrededor de las 19 horas En la Plaza Juárez En la ciudad De Pachuca En el que Afortunadamente No hubo ningún Lesionado Informamos Que el incidente Se derivó De un error Humano Del operador De la grúa De la empresa Construcción Y Servicio Brisa SADCB Que fue Subcontratada Por nuestra Empresa Para la realización De estos Trabajos Siendo proveedores De la actual Administración Ofrecemos Una disculpa Al gobernador Omar Fayad Y al gobernador Electo Julio Menchaca Reiteramos Nuestro compromiso Permanente Asumimos Nuestra responsabilidad Y hemos Iniciado Una investigación Interna Para aclarar Los hechos Asimismo Anunciamos Que esta empresa Ya no será Parte de nuestra Cartera De proveedores Finalmente Informamos No responsabilizamos De todos los Daños y perjuicios Que esto Haya generado Atentamente Consorcio Administrativo Y Comercial Toca SRL DCV Este es el Comunicado Calle Nicolás Romero Número 208 Colonia Centro Pachuca de Soto Hidalgo Bueno Este documento Fue emitido Por este Consorcio Administrativo Comercial Pues prácticamente En la madrugada De hoy Y Bueno Como ya usted Lo escuchó La empresa Dice Que El incidente Se debió A que El operador De la grúa Tuvo un error Y bueno Esto Generó Que toda la estructura Completita Se viniera abajo Haga de cuenta Fichas De dominó Se vinieran abajo Y bueno Pues ellos Asumen Toda la responsabilidad Respecto A los daños Que pudiera haber Causado Este incidente Y por supuesto Pues Van a Corregir Lo que haya Que Corregir Este documento Les repito Fue emitido Esta madrugada Ya es 30 de agosto Por la empresa Que está Contratada Para construir Este escenario Consorcio Administrativo Y comercial Vaya que Ayer generó Aldo Falcón Romy Osorno Eh Expectativa ¿No? Mucha expectativa Todo el mundo Subió videos Todo el mundo Estuvo pendiente De este asunto Y bueno Pues Será que Los peritajes Será que Las investigaciones Eh Pues ya Resuelvan En breve ¿No? ¿Por qué? Y cómo Sucedió Este asunto Que al final Creo que La gran noticia Es que nadie Resultó Ni siquiera Ni siquiera Lesionado No Afortunadamente Bueno Pues Por otra parte Y ya Como Mi Comentario Personal Yo les diría Este asunto Este asunto Puede estar Lleno de suspicacias Puede estar Salpicado De cualquier Tipo De Pues Eh ¿Cómo decirlo así? Pues de ideas O de comentarios O de suposiciones Lo que yo le puedo decir Les repito Como una opinión personal Es que Ni este incidente Ni cualquier otro Vaya como dicen Los clásicos De la literatura Hidalgo Llueve Llueve Truene O relampague Esto No va De ninguna manera Convertirse En un obstáculo Para que el próximo Lunes A las 11 De la mañana Se realice La ceremonia Donde Julio Julio Menchaca Salazar Va a Proyecta Como nuevo Gobernador Del estado Hidalgo O sea Nomás no hay manera ¿No? Sí Y yo le diría Algo No modifica Pues ¿No? No modifica Ni el acede Ni modifica El formato De Ni su llegada Ni la No Pues por supuesto Ni mucho menos ¿No? Quizás Este Esta empresa Pues tenga que Redoblar esfuerzos Tenga que traer Más personal Tenga que subcontratar A otro A otro A otra Empresa Otro proveedor Pero Vea usted Que este asunto Pues se va A Solucionar Y pues a lo mejor No quede Como originalmente Se había planteado El modelo De la Pues Estructura Que se estaba Construyendo El modelo Del escenario Que previamente Pero pues De que se realiza La ceremonia Se realiza La ceremonia Y además A mí me parece No sé Los expertos Serán los ingenieros Los expertos En este tipo De trabajo Los que tengan Conocimiento Pero bueno Estamos apenas A día martes Exactamente Siete días Contando hoy Y yo creo Que hay tiempo suficiente Como para Pues Levantar Quitar Lo que haya Que quitar Y traer Lo que haya Que traer Para que El escenario Quede listo Para el próximo Lunes De hecho Este tema Lo escribe Francisco Javier Andrés Buen día Es importante Cambiar la sede Después de que Se cayó La estructura El pisal Del gota De plata El propio congreso O la plaza De todos Saludos Yo pienso Que no Que no es importante La sede No es importante Yo creo Que lo menos Importante Es la sede Mi querido Francisco Javier Lo que es Importante Son dos cosas Primero La seguridad De toda la gente Que va a asistir Que te lo puedo asegurar Querido Francisco Va a acudir Por miles Yo pienso Que eso es Lo más importante Y número dos Pues es el elemento Político Más importante En la historia De una entidad El relevo En la gubernatura Si a esto Le sumas Que es la primera vez Que un gobernador Enmanado De un partido Diferente Al PRI Va a rendir Protesta Si a esto Le sumas Que está Iniciando Un nuevo Pues una nueva Era En nuestro estado Si a esto Le sumas La enorme Expectativa Que hay Si a esto Le sumas La importancia De que En un estado Donde La hegemonía De un solo partido Tuvo una vigencia De más de 90 años Bueno pues Yo te Te diría Pues ahí están Ahí están Los elementos Que me llevan A decirte La sede No es importante ¿No? Que se haga En Plaza Juárez O que se haga En donde se haga Es lo de menos Lo importante Es una La seguridad De la gente La seguridad De los asistentes Y número dos Pues Lo que significa Un hecho Como el que te estoy Describiendo Yo no creo Que haya necesidad De moverlo Simple y llanamente Se puede tomar Protesta Así como está La Plaza Juárez Nada más que levanten Todas sus cositas ¿No? Y así que las hagan De un ladito Y ahí mismo Aprovechando el escenario Yo te diría Natural que no es ¿No? O sea La infraestructura Física que ya existe En la Plaza Juárez Con eso es suficiente Como en el cierre de campaña Como en el cierre de campaña Yo creo que hasta Podría hacerse menos Lo que pasa es que Bueno se tiene que cumplir Primero con ciertos requisitos Que te pide Protección civil Sí, claro Precisamente para garantizar La seguridad De los asistentes Y número dos Pues sí puede rendir Porque está ahí Pero no se va A no puede poderse ver No puede poder lucir La gente no lo va a poder ver Si lo hace ahí No más Este Pues digamos En las escaleras ¿No? De Palacio del Gobierno Entonces se tiene que construir Entonces se tiene que construir Una pequeña estructura Que pueda Todos los asistentes Pues por lo menos Tener visibilidad De lo que Ahí vaya a acontecer Entonces Pues yo creo que No debemos Me parece No debemos entrar En ese tipo De polémicas Porque es ponerle Más Incertidumbre Y abonar A la especulación Es un incidente Sí Fue un asunto Pues Yo les diría Poco común Pero afortunadamente Pues no pasó A mayores Nadie salió lesionado Y ahora Bueno pues Simple y llanamente Pues a poner Otro escenario Así es Muy bien ¿Qué más Aldo Falcón? A ver rápidamente Ya que entraste En el tema Así es Mensajes Saludos Luis Valdezfino Buen día Vocales Radio Andrés Romi Aldo Excelente martes Gracias Salvador Alguín Saludos desde El Alto del Mezquital Para Andrés Torres Saldo Falcón Y Romina Lascano De Vocales Radio Excelente día Muchas gracias Guadalupe Santos Buen día Vocales Radio Qué gusto escucharlos En radio Son un gran programa Muchas gracias Jesús Arredondo Saludos desde Ciudad Zagún Muchas gracias Martín Camargo Saludos a todos Los que hacen posible Las vocales radio Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Rápidamente una denuncia Se dará Antes de ir al corte Continúa con su música Todo volumen Los Lupanares El Yescas Y para crudos Cerrando a las 4 y 5 de la mañana Estos centros que se encuentran Ubicados en la avenida Zeus Entraba principal de la colonia Prichacon Y las autoridades de Minerales de Minerales de Reforma Ni molestan a los dueños de esos tugurios ¿O será que se ponen a la mano con el director de los reglamentos del ayuntamientos del ayuntamiento mineralense a quien apodan el cono? Buenos días Gracias por su atención Nos dicen De ahí de la colonia Precha con bueno Pues a lo mejor va a haber necesidad Aldo Falcón, tendremos necesidad De que vayas a hacer un recorrido Para estos lugares Con el dolor de tu corazón Y para el crudos A ver porque les permiten Seguir operando hasta las 5 de la mañana Y dice que ya los vecinos no los aguantan Bueno vamos a corte www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un momento La última vez que yo oí Que alguien se ha apodado El cono era un hijo En un señor de estas islas Hijo de este señor Hay una forma de hacer La entrevista vía telefónica Pero te vas a tener que ponerle ademas Y no se va a escuchar aquí Para la transmisión de Face Pues este Pues mientras no lo solucionemos Pues para que lo hacemos O a tu celular así No porque No porque Te viña No y ademas entran mensajes Por ejemplo estoy al aire con alguien Y me están mande, mande, mande No quiero decirte que Pero me lo hace mucho Bueno si mejor no te digo que Pero ah como está Mandándome mensajes Y porque no preguntes Porque no me preguntes Por eso que crees que lo tengo en silencio Si Entonces si yo agarro la entrevista aquí Y lo pongo Va a estar interrumpiendo la entrevista O el tuyo ¿Todo el mío? No 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 pues hasta que no lo solucionen Esto es a ver Es algo que tiene que estar De default Si yo estuviera Si yo fuera como los Rolling Stones Que necesito una fuente de frutas Y necesito que solo agua Perder acá Y este Un tanque de oxígeno aquí ¿No? Pues si No pero yo no pido nada Más que hagan su trabajo ¿No? Claro Nada más Su trabajo A mí Ellos No Este Si yo vengo temprano No vengo temprano Si yo Estoy en mi juicio No estoy en mi juicio O si tengo información O no traigo Pues este No Yo no me meto En lo que ellos hacen Buenos días Saludos a todos Pero sobre todo A Kenia ¿Esto es Albur? Dice Alberto Luna Buen día amigos Al mejor programa informativo Debe seguir este sexenio Sin lugar a dudas Mmm Amigo A ver ¿Esto es Albur? Ni pregunto ¿Verdad? No, no, no Está muy raro Para que yo no le entienda Ya, yo, yo No se entiende Pero si dices Tengo dudas Tengo dudas Gracioso Sí, sí, sí Gracias Vamos con el tema Del diagnóstico Mejor lo que les mandé Ok, sí Por favor chicos Tengo unos mensajes Pero vamos a entrar Sí, pero si no se nos va Todos los mensajes Ya estamos de vuelta En las vocales Gracias a toda la gente Que nos escribe Que nos llama Por supuesto A quienes nos siguen A través de la red Hidalgo Radio Se restableció ya El circuito De comunicación Con las gerencias Saludo a mis compañeros Que han hecho un gran esfuerzo En estas 11 gerencias Para poder Estar al aire Todas las mañanas Para estar al aire Desde las 7.30 Hasta las 8.30 Gracias a ellos Muchos, muchos De verdad Pues Están poniéndole Todo el empeño Como siempre lo han hecho Su talento Y su dedicación A este asunto De diariamente Mantenernos Mantenernos En la señal Mantenernos al aire Como le decimos En términos En términos De radio De radiofónicos Ayer el equipo De transición Ayer hubo un evento Interesante Por cierto Este equipo De transición Que fue nombrado Una vez que se declaró Ya el triunfo Del gobernador Electo Julio Menchaca Él presentó Un equipo De transición Que tenía Como tarea Bueno Pues ir A cada una De las secretarías De los institutos De los organismos Que conforman El gobierno Del estado Para realizar Esta Pues análisis Esta recepción Primero De El estado De cada una De estas instancias Hubo reuniones Hubo Pues Trabajos Conjuntos Por eso Se le denominó Se denominó Trabajo De entrega Recepción En algunos Fluyó La información En otros Se pusieron Muy 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 Reacios Se pusieron Muy rejejos Para entregar Incluso Yo le puedo decir Que hay lugares Donde todavía No quieren Entregar Toda la información Sin embargo Bueno Pues El equipo Concluyó Este Este proceso Y le entregó Ayer al gobernador Electo Un Un documento Con el resultado De este De este procedimiento Y el diagnóstico Que resulta De Los trabajos Que Requirió Este Este ejercicio El gobernador Electo Romy Julio Menchaca Salazar Recibió De su equipo De transición Este diagnóstico Preliminar Del estado Que guarda La administración Pública Centralizada Y para Estatal Durante su intervención Menchaca Salazar Reconoció El trabajo Y dedicación De cada una Y uno De los vocales A cargo De este proceso Enfatizando Que su administración Llevará la responsabilidad De cumplir Con los compromisos De campaña Que le permitieron Ganar la elección El pasado 5 de junio Asimismo Manifestó Que debido Al creciente Nivel De expectativa Que la ciudadanía Presenta Prende el cambio De régimen Quienes Integren El nuevo Gabinete Deberán Asumir Este reto En beneficio De la ciudadanía Resaltando Que no solo Se otorgarán Segundas Oportunidades A quienes Cometan Algún Error En perjuicio De la sociedad Bajo Este tenor Recordó Que el mismo Se enfrentará A un proceso De revocación De mandato Y será el pueblo Quien decida Si permanece O no Al frente De la administración Esto es muy importante Porque yo le había Adelantado Ya lo habíamos Platicado aquí El ordenador Va a estar Constantemente Evaluando el trabajo De quienes Lo acompañen En su equipo A partir del próximo 5 de septiembre No solo De los secretarios No solo De los que Integren el gabinete El primer círculo Sino de prácticamente Todo su equipo Y ya lo ve usted No se van No se van A otorgar Textual No se otorgará Segundas oportunidades A quienes cometan Algún error En perjuicio De la sociedad Así ha dicho Ayer Reiteró El gobernador Electo Julio Menchaca Respecto a los resultados Que arrojan Esto es bien interesante Romy Respecto a los resultados Que arrojan Estos diagnósticos Preliminares El gobernador Enfatizó Que de comprobarse Posibles violaciones A la ley Por parte de los funcionarios Del gobierno saliente No se permitirán Actos de impunidad Reiterando Que este ejercicio De rendición De cuentas No representa Una persecución Política Por su parte El coordinador General de los Trabajos de transición El licenciado Guillermo Olivares Reina Dio cuenta De los datos Relevantes Este trabajo Que marca Esta etapa De transición Y al final Al finalizar la reunión Julio Menchaca Anunció Informó Que en unos días Ya dará a conocer La tan ansiada La tan Llevada y traída Esperada Este momento Y sobre todo Le voy a decir algo Porque lo tengo que decir Tengo que utilizar Este verbo Tan fallida Por parte De los adivinadores Lista Que Pues integra Quienes integrarán Su gabinete Como le han Le han tirado Como le han Tratado de adivinar Y no más No más Me parece Que se van a equivocar Ya va a quedar De manifiesto Ya va a quedar De manifiesto Pero Se acuerda Que hicieron Encuestas Presentaron escenarios Este Pusieron Bueno Todo el mundo Apareció En estas En estos listados De la supuesta Lista De integrantes Del gabinete De Julio Menchaca Salazar Gobernador electo Bueno Ya se va A saber Ya se va A conocer Muy pronto Y bueno Se acabarán Las especulaciones Finalmente Y les repito Me parece Que muy pocos Le van a atinar A muy poquitos O si no es que a ninguno Y por otra parte Regresando al tema Del proceso De entrega Recepción Y regresando A este diagnóstico Que fue entregado Ayer También le puedo decir Sin temor A equivocarme Que el asunto No recae Solamente En secretarios O subsecretarios No Recae sobre Todas las personas Que tuvieron Una responsabilidad O que tienen Una responsabilidad En la administración Estatal Y que de una Forma U otra Participaron O permitieron Que se realizaran Actos Contrarios Al beneficio De la sociedad Actos Que pudieran Generar un perjuicio A los hidalguenses No nada más Es un asunto De Ay es que Fulanito Estuvo involucrado O es que Pereñanita No, no, no Tú sabías Tú lo cubriste Tú no informaste Y te hace Por lo tanto Cómplice Eso Eso Se tiene Muy claro Porque Pues Simple y llanamente Usted analice No robar No mentir No traicionar No Y bueno Pues a ver Cuántos En la actual En la actual Administración En la saliente Pueden Pasar esta prueba De gas Para Pruebar Un botón No Este Gente que está Trabajando Faltan que Menos de ocho días No Para que Se venga el cambio De administración Y hay gente Que ahora sí Está trabajando Hasta de día y de noche No Saúl Ahora sí Ahora sí Ya les entraron Las prisas Para que jale el equipo Para que funcione La estación Para que se escuche En todos lados O sea Para qué hijo No No Esto no va a ser No va a ser Algo tan sencillo Ya lo verá usted No va a ser Algo tan sencillo Y tristemente Pues lo más Lo más triste Insisto Es El perjuicio De los hidalientes El perjuicio De la población Hidaliente ¿No? Tan fácil Que era ponerse A trabajar Desde el primer día Cumplir con la responsabilidad ¿No? Tan fácil Tan fácil Que era Nada más Cumple con tu trabajo Nada más No se te pide Nada más Que cumples Con tu responsabilidad Tan fácil Que era Bueno Vamos a ir al corte Tenemos muchos mensajes Muchas llamadas Vamos A los mensajes Volvemos en un momento A las vocales Tienes mensajes Sí Y lo de Pachuca Ah Esa le va a gustar A Romy Sí Esa nota Le va a gustar A Romy Es el último Boletín Que te mandé Sí Sí Ah no El último Es el de El penúltimo El penúltimo Sí Ay Sí Está bonito Llamacor Sí Lo llevo Vamos a leer Lo de Esto es Esta es una consulta En la mesa de redacción De las vocales radio ¿Ok? Ok Vamos a leer Lo de agencia de noticias Ojo Tres agencias de noticias Yo digo que no Es captada O sea Con los comentarios Alcalce Con los comentarios Del director Como las películas Pero vamos a verlo Con los comentarios Por ejemplo Este de Por los clavos De Jesus Por los clavos De Jesus Otra vez Y vuelve A nadie ¿No? Santo Cristo parado A mí Tengo todo Cristo redentor Sí Es que se lo manela Ya se lo pone Cristo parado Me quedé así Ira No Creo que yo me vi Muy mal ¿Verdad? No tanto No tanto Porque yo Este La verdad es que sí La verdad es que Por eso yo Hice el siguiente Comentario Al tuyo ¿No? Incluso en la campaña Ya lo habíamos hablado Sí Ya lo habíamos Hablado Ya lo habíamos Claticado Tendría yo que decir Ya se había tardado Pues es que mira Este No podemos decir Que es una figura Súper cuidadosa ¿No? Sí Ha cuidado mucho Y sobre todo Que le gustan tanto Las redes sociales Claro No Es muy cuidado Pero finalmente Eso Dicen las clásicos Es un Refran popular El amor y el dinero No se pueden ocultar No se pueden ocultar Claro Sí, sí, claro Ahora también habrá que ver Qué tipo de casos Lleva esta persona ¿No? Muy bien Muchas gracias Qué envidia Qué bueno Juanpa Moreno Excelente día Amigos de Vocales Radio Muchas gracias Alberto Luna Mendoza Buen día amigos El mejor programa informativo Debe de seguir este sexenio Sin lugar a dudas Muchas gracias David García Buen día amigos de Vocales Radio Les mando un fuerte abrazo Y éxito Muchas gracias Joel Vega Buen día a todo el equipo De vocales Muchas gracias Rodman Lamón Desde Tulancingo Muy buenos días Saludando a todo el éxito Para todos Muchas gracias Luis Ángel Silva Saludos a todos En cabina Muchas gracias Bueno aprovechando Gracias a Luis Ángel Y a toda la gente Que me escucha Aprovechando el mensaje De nuestro amigo Que pues le agradezco Muchísimo su apoyo Y que nos dice Que le gusta el programa ¿No? Es Alberto Luna Alberto Luna Yo te digo Y tenemos que ser Autocríticos Las Vocales Radio Como todos los proyectos Informativos En los que he participado A lo largo de tantos años Bueno pues tiene Sus características Es el resultado Del esfuerzo Y del trabajo De verdad Hasta desinteresado Te diría yo ¿No? De Saúl Ortiz De Romino Osorno De Aldo Falcón De Milton Cortés De Antares Cervantes De Arón Oviedo Y de otras personas Que nos ayudan En también La página Y por supuesto Pues con toda la gente Que trabajamos diariamente Con tu servidor Pero los proyectos Tienen un principio Y en fin Nada es eterno En esta vida Y yo te diría Que mi propósito Así personal De trabajo Lo también ayer Lo mencioné Siempre ha sido Todos los días Tratar de mejorar Tratar de hacer Las cosas bien Tratar de cumplir Con las responsabilidades Que se me Pues han asignado Yo no te puedo decir Si las vocales Van a seguir O no van a seguir Yo no te puedo decir Cuál será La condición Que viene Para los próximos días Semanas o meses Pero si te puedo asegurar A título personal Que seguiré trabajando En lo único Que sé hacer En lo único Que yo he querido hacer En toda esta vida Bueno también quise jugar Con los vaqueros de Dalas Pero no me salió Y Lo único Que he querido hacer Es ser reportero Si yo te puedo dar Testimonio de algo Desde niño Es que yo lo único Que quise ser En esta vida El reportero Y ya lo conseguí Afortunadamente A lo mejor Soy un mal reportero A lo mejor No lo hago bien Eso sin duda Y no me toca decirlo A mí Ustedes tienen A lo mejor La mejor opinión Pero pues A donde sea Que nos lleve El destino Los vaivenes A donde las tabas Los Adivinadores El oráculo Ayer Que también sonaba El oráculo De Delfos Diga que Van las vocales Bueno O iremos Te prometo Te aseguro Que seguiremos Trabajando En temas Informativos Y en temas De Pues Los acontecimientos Importantes Políticos Y sociales De este estado No Por lo demás Pues no me toca Decirlo a mí Y por lo tanto Como no está En mi control Pues no me preocupo Hermano Largo No No me preocupo Por lo que puedo hacer Y por lo que no puedo hacer Lo que está fuera De mi alcance Pues no No me preocupo Te lo he dicho muchas veces En este programa No Hay que trabajar No Si tú pierdes el tiempo Si tú te distraes Reocupado Por lo que los demás Piensen de ti Es un despropósito Gracias de cualquier manera Por Tu comentario Y sirve para dar pie A lo que acabo de decir Sea donde sea Les prometemos Creo que puedo hablar Por mis compañeros Que ustedes Seguirán Sabiendo Seguirán conociendo Información A través Del dron de al dron A través de Romina Sorba Y a través de su amigo Andrés Torres Ya sea en las vocales Las vocales radio Las vocales internet O en nuestras notas Nuestras columnas Nuestros reportajes Nuestro trabajo periodístico Ya lo verá usted Así es Y muchas veces Por mantenerse Interactuar con nosotros Luis Me escribe Luis Y esto si está A ver Está bueno Dice Andrés En finanzas No liberan pagos De julio y agosto De nóminas De secretaría de gobierno Será que ya no quieren pagar Ah pues no sé Habrá que preguntarle Ahí a los secretarios Te digo que El otro día me mandó La secretaria de finanzas Jessica Blanca Una captura de pantalla De la portada De la jornada Donde el presidente Andrés Manuel López Obrador decía Que ya había girado Instrucciones para que Se investigara Lo del asunto este De la caja de ahorro Donde pusieron 800 millones de pesos El gobierno de Hidalgo Y que tronó De un banco De un banco No sé cuál Y muy No entendía el mensaje No entendía el mensaje Porque no No hizo ningún comentario Nada más me mandó La captura de pantalla Entonces yo le contesté Primero Pues el presidente No dio Mayor información Más que dijo Voy a investigar Se va a investigar No Jamás dijo Que iban a resarcir El dinero Que iban a devolver El dinero Dijo Vamos a ver Cómo los apoyamos Eso fue lo que dijo Número uno Y número dos Pues yo le insistí A la secretaria De finanzas Jessica Blanca De este estado Que mis preguntas Núdan en torno A ese asunto Que mis preguntas Eran Respecto a todo Lo que se le relaciona Y se le menciona En el libro este De la viuda negra Donde se habla De tráfico De influencias En la secretaria De haciendo crédito público Para recibir Este Recursos Vía programas Programas Sociales De El pago De un diezmo O el pago De un porcentaje Por parte del gobierno Del estado Para acceder A estos beneficios De la mediación Que supuestamente Dice este libro Documenta Este libro Con fechas Lugares Nombres Del presidente Municipal De Turancinco Jorge Márquez Yo le pregunté Sobre eso Yo le pregunté Sobre lo del banco ¿No? Hasta la fecha Pues no me han contestado ¿No? Hasta la fecha Ni una palabra Entonces bueno Pues no sé No sabría decirte Amigo Si este Pues han hablado Sobre eso O este Si tendrá Conocimiento Y del caso De la secretaría De gobierno Pues a lo mejor Por la intervención De ¿Cómo se llama Secretario de gobierno? Simón Vargas Simón Vargas Pues a lo mejor Ahí puede Este Pues buscar Que les paguen ¿No? Que hable Con la secretaria O con quien tenga Que hablar Para que les paguen A los trabajadores Nos dicen Que no les han pagado No les liberan pagos De julio y agosto De nóminas En la secretaría De gobierno Bueno pues Ojalá que se solucione pronto ¿Qué más? Ojalá Juanpa Moreno Apreciable Andrés Y a todo el equipo De Vocales Radio Un fuerte abrazo Desde Pueblo Mágico De Huichapan Muchas gracias Jesús Gutiérrez Saludos Excelente día Muchas gracias Gustavo Munguía Saludos cordiales Amigos de Vocales Radio Desde Pachuquilla Nos escriben Muchas gracias Delfino Criterio Afectuosos Saludos amigos De Vocales Radio Muchas gracias Muchas gracias A David García También Este Nuestro amigo Salvador Holguín Desde el Alto Mezquital Gracias Guadalupe Santos También Nos saluda Muy buenos días A todos ustedes Lisboa Espino Como siempre Saluda Romy Aldo Gracias Muy buenos días Excelente Excelente martes También Jesús Gutiérrez Nos saluda Nuestros amigos De Ciudad Sagún Jesús Arredondo Buenos días Gracias a Las personas Que nos escriben Bueno Hoy es el segundo día Del ciclo escolar 22 23 Este ciclo escolar Que inicia Actividades De manera Presencial Ayer tuvimos Aquí en la entrevista Nos decía Bueno pues están Dadas todas las condiciones Para hacer Lo más En lo posible El regreso a clases Es lo más seguro Con estos arcos Sanitarios Sanitizantes Con estos Puntos En la entrada De las escuelas Para que Tanto maestro La sana distancia Y bueno pues Ojalá que El inicio De ciclo escolar Se vaya afinando ¿Por qué lo digo? Porque Vaya Problema Que hubo Sobre todo En las zonas urbanas De nuestro estado Con nuestro regreso Hacia clases Prácticamente habían pasado Dos años De que Pues no había clases En las escuelas Además de todo Lo que significa El regreso a clases Ahí en Porque recuerde usted Que El asunto De la entrada A la escuela Se está Haciendo Un poquito Más lento Por todo Lo que tiene Que ver Con estos Cercos sanitarios Con estas Revisiones Y pues El asunto No es como Cuando en mis tiempos Entrabas a la escuela Casi casi Barriéndote en home ¿No? Como en términos De béisbol Estabas corriendo Ahora hay que En algunos casos Hasta hacer un poquito De fila Para que todo el mundo Pase Se lave las manos O se ponga gel antibacterial Chequen que traigan Su cubrebocas Y bueno Pues cada quien A su salón A sus actividades Entonces esto Pudiera generar Un poquito De tráfico ¿No? En la entrada De cada O a la entrada De cada centro escolar Por favor Tome sus precauciones Porque este asunto Ayer de verdad Generó y generó Este Incidente Saldo Así es de hecho Nuestro compañero Milton Ya nos reporta Dos accidentes El día de hoy Uno sobre la carretera Pachuca Sabún A la altura de la calera Donde varios vehículos Se vieron involucrados Y en la colonia Punta Sur Esto en Pachuca Donde lamentablemente Dos personas Fueron atropelladas Ayer por motivos técnicos Pues no pudimos hacer El programa Las vocales radio Con el formato Que usted conoce Teníamos preparado Un trabajo De nuestro amigo Milton Cortés Que muy temprano Se fue a hacer un recorrido A la entrada De las escuelas Para pues ver Que había sucedido Con este regreso A clases Le repito Regreso a clases Presenciales De pospandemia Pero bueno Pues no nos fue posible Hacer el enlace Vía telefónica Te pido una disculpa Mi querido Milton Todavía tenemos Algunos asuntos Que resolver Aquí con las líneas Pero bueno Milton ha estado Muy pendiente De este regreso A clases Y pedirle A toda la comunidad Escolar Que participe Y a la gente Que circula Por las diferentes Calles Avenidas Boulevares De Pachuca Y de todo el estado Hidalgo Que conduzca Con precaución Que tome con calma Porque pues en algunos lugares Hay un poquito de tráfico Debido a la entrada De los niños a la escuela Además ha llovido Hay encharcamientos Y pues Ya ve usted Hoy Hoy martes Ya tenemos dos incidentes Así es dicho También Jorge Acosta Choca en el Trebo La Paz Con dirección al Chacón Cuartel La Paz Tráfico intenso Hasta el cuartel De la Guardia Nacional Pues sí Ahí donde por cierto Romino Azorno Constantemente Nos hace reportes Precisamente Porque se pone complicado Se pone muy complicado Y más ahora Que está el pavimento Mojado Bueno pues A tener paciencia Ya tenemos Varios incidentes Y también le decía yo El asunto allá Entre los Transportistas En la zona Limítrofe de nuestro estado Con el estado De México Pues parece no tener Respuestas Se está poniendo Muy complicado Los transportistas Que bloquearon La semana pasada Durante más de 10 horas Aldo Facón La carretera México-Pachuca Creando verdaderamente Un caos En esta zona Aquí se lo dijimos Desde muy temprano Pues argumentan Que son víctimas De la extorsión Que son víctimas De abusos Por parte de grupos Del crimen organizado Que les piden cuotas Le exigen A las autoridades Del estado De México Poner cartas Tomar cartas En el asunto Poner manos A la obra Pero pues No se ve Un avance Hay una amenaza Vamos a decirlo Más Menos Menos Dramático Hay un anuncio Para que En breve Vuelvan A manifestarse Los transportistas En esta región Y no dude usted Que de un momento A otro Pudiera haber Nuevamente Bloqueos En la México-Pachuca Si nos confirman Esto durante Todo el Espacio del programa Bueno pues Les estaremos avisando Pero si no Les recomiendo Que siga usted En la red Hidalgo Radio En la red De noticieros De Radio y Televisión Para que De nuestro estado Para estar informado Y saber si Si o no Se dan estos Estos taponamientos Estos bloqueos A la carretera Principalmente A la México-Pachuca Es donde se anuncia De hecho Por eso las medidas Hay que manejar Con precaución Por favor Bueno vamos a ir Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Regresamos en un momento Bueno ahora si Vamos con lo otro ¿No? Si Con lo de Pachuca Con eso de Pachuca Va Y con lo de Vi que estuvo Con unas mujeres Esta Susana ¿Qué les? Contra la orilla social Ajá El premio Contra la orilla social Les parece Si vamos a dar municipios Nos podemos dar A esos dos Incluso podemos leer Hasta el de Huejutla Que también traigo Si quieren Vamos a Vamos a hacer Una sección municipal Ándale Bueno entonces ¿Qué les parece Si cada quien lee uno? Vale Ok Pido pendiente Pachuca Entonces tú Tizayuca Aldo Vale Lo tienes No pero bueno Ay esos jefes de prensa Deberes A ver permíteme Sí pero no aquí Él lo mandó Te lo mando ahí Por favor Permíteme Ah tienes otro celular No Es que te tiene bloqueada ¿Qué no te acuerdas? Ya lo encontré Ya lo encontré Ah ya lo encontré Yo no te lo quería Recordar Me tiene bloqueada Lo malo ¿Te acuerdas? No me hagas Ay sí que sí Y ese mensaje De que Oye Ya se va a empezar Romina A cojerte De las muelas ¿Qué? ¿Cómo? Nada Jajaja No Jajaja No No Por eso tengo Twitter Jajaja Sí te di No ¿Ya lo tienes ¿Algo? Ya ya lo tengo Él lo subió luego Entonces Empezamos por Por ti Romy Sí Ok Perfecto Te doy Rápido Entrada Y entra Y luego Este Lo mismo Aldo Y Y yo Al final Este Tenemos que ver Como Si mañana Sigue Si tenés teléfono Tenemos que ver Cómo le hacemos Para entrar Con Aarón ¿Iba a venir ayer? ¿Aarón? Pues no creo Lo que pasa Es que Como también Estaba atorado En el tema De la dejada De los hijos De la escuela De los niños De la escuela Por eso subió Ok Ya no llegué No sé No sé Cómo Si ya se organizó Mejor este año Pero creo Pero creo que el año Hasta la última vez Que andaba repartiendo Iba a llevar A su nena A la escuela Si hacía Todo un recorrido Si era de esos papás Si era de esos papás Que sale de uno Y va para no sé dónde Y luego va a dejar A su esposa O no No sé si regresa A su casa Y luego se va a su trabajo Pero si hacía Toda una ruta Así Complicada Ya estamos de regreso En las vocales Gracias porque La gente nos sigue enviando Mensajes Nos sigue saludando Todos los días Que amables son Muchísimas gracias Recuerda Estamos transmitiendo A través de la red Hidalgo Radio Para los 84 municipios Gracias a todos ustedes También Que nos siguen En www.vocalesonline.com.mx Encabezó Sergio Baños La ceremonia De retiro De un agente canino Y además Bueno Entrega de moto Patrullas Y reconocimientos Así como estímulos A policías Romy El agente canino Astro Fue retirado De las filas Del escuadrón canino K9 De la Secretaría De Seguridad Pública Tránsito y Vialidad De Pachuca Debido a problemas De salud Astro participó En más de 40 operativos De autoseguro 70 operativos De transporte seguro 140 operativos Interinstitucionales Y realizó 30 marcajes positivos De narcóticos En sus intervenciones Tras dejar La corporación Policiaca Astro Queda a cargo De Carime Su manejadora En la Secretaría De Seguridad De Seguridad Pública De Pachuca Quien en su mensaje Dijo estar orgullosa Del equipo Que hizo con él Que dio resultados Para las y los Pachuqueños Al respecto El presidente municipal De Pachuca Sergio Baños Mencionó que Desde Cachorro Astro Un pastor belga Fue agente De doble propósito Dedicado a la guardia Protección Y detección De narcóticos Un gran agente Con las cualidades Propias de su raza Y con un arma cariñosa Juguetona Amorosa Con la cual Se ganó el cariño De sus compañeros Pero sobre todo El corazón de Carime Quien estuvo a su lado En todo momento En ese mismo evento El alcalde Entregó 10 motocicletas Y una cuatrimoto A la Secretaría De Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Gestionadas por el Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo Mauricio Delmar Saavedra De igual forma Entregó reconocimientos Y estímulos económicos A 48 policías Que han realizado Acciones destacadas En favor de las Y los pachuqueños Muy bien Bueno pues así En Pachuca Ayer esta entrega De material Por supuesto Reconocimiento A este agente Canino Que prestó servicios Allí en la policía La policía municipal Ayer Tizayuca Bueno pues tienen una Se están tomando Muy en serio Este asunto Del combate a la corrupción Y ayer hubo una reunión Encabezada Por la presidenta Municipal Susana Ángeles Que está Con los comités De la Contraloría Social Con Ciudadanos Que integran estos comités Aldo Falcón Así es Andrés Como mencionas En Tizayuca Damos pasos constantes Y firmes Para hacer una lucha Contra la corrupción Una costumbre Y que nunca más Se vuelva a ser Una práctica Una forma de gobernar Aseguró la presidenta Municipal Susana Ángeles Quezada Durante una reunión De trabajo Que sostuvo Con integrantes De comités De la Contraloría Social La alcaldesa Reconoció la voluntad Y el compromiso Y el trabajo Desarrollado por la gente De Tizayuca En favor de la transparencia De la rendición De cuentas Minutos antes Durante su conferencia De prensa Semanal Susana Ángeles Dio a conocer Que en el municipio Ha sido galantonado A nivel estatal Con el premio nacional De la Contraloría Social Dos mil veintidós Muy bien Bueno pues Importante Importante La participación ciudadana Esto de las Contralorías Sociales Me parece Desde mi perspectiva Amarra con lo que le estamos Diciendo hace rato De el programa Las Vocales Del proyecto De las Vocales Y para mi Amarra Con pues Todo lo que Vean sucediendo Con este fin De administración Es importante Que la sociedad Se involucre Es importante Que nos interesemos En estos temas Porque Mire Pues es bien fácil Decir Ah es que todos Los políticos Ah es que todos Los reporteros Ah es que todos Los periodistas No pues Si nos involucramos Si nos convertimos En fiscalizadores Quédame lo que No todos No todos Aunque quieran Aunque quieran Bueno Por otra parte Allí en Huejutla Una intensa jornada De trabajo Se verificó Ayer Por parte del Presidente Municipal Daniel Andrade Surutusa Quien fue acompañado De funcionarios públicos Y autoridades locales Y bueno Pues fueron a inaugurar Seis obras A igual número De comunidades Con una inversión De 6 millones 340 mil 333 Pesos Ayer El alcalde Juejutlense Fue a Citlán Para inaugurar La pavimentación Hidráulica De la calle Principal Donde también Fue edificado Un muro De mampostería Esto con una inversión De 1 millón 515 mil 458 pesos En Lemontitla El edil Inauguró Una obra Similar A la primera Un muro De contención Con un costo De 977 mil Pesos Y una superficie Y longitud Y ancho De la calle Fue menor Que la de Citlán Pero bueno Esta barra Ahora Va a representar Seguridad Para los Habitantes De Lemontitla Más tarde El alcalde Fue a Cuatecometl Cuatecometl Con Y ahí Con una inversión De 550 mil 696 pesos Bueno Inauguró La pavimentación De concreto Hidráulico En un acceso Principal A Este lugar También en Palzoquico Daniel Andrade Y realizó Una inspección A la obra De pavimentación De concreto Hidráulico Que esta Tendrá Un valor Total De 658 mil 106 pesos Otra calle Que también Fue pavimentada Con concreto Hidráulico Fue allá En el Pemuche El presidente Municipal Ahí Gestionó Recursos Federales Por un monto De 504 mil 8 pesos Que se utilizaron Bueno Para esta inversión Por último En Crustitla Comunidad Que fue beneficiada Con la pan Inventación Hidráulica De dos Importantes Arterias Bueno También en una Se construyó Este muro De mampostería La primera Tuvo un costo De 1 millón 227 mil Pesos Y la segunda 906 mil 764 En todas En todas las localidades Bueno Daniel Andrade Sostuvo Que no son obras De infraestructura Las que se inauguran En Huajutla Se construyen Y se hacen realidad Los sueños De las familias Que por tantos años Solicitaron Estos trabajos Estas acciones Y que bueno Finalmente Se lograron Concretar Aquí Este recorrido Que hizo De obras Inaugurando obras Por más de 6 millones De pesos Allá En Huajutla Jóvenes Tenemos Mensajes Saludos Después de este recorrido Por los municipios Así es Saludos también Para Rosario Herrera También muchas gracias Luis Pérez Que también está al pendiente Martín Camargo Que también Bueno Dice Leo Placebo Silber Un gusto escucharlos Nuevamente A la señorita Romina Andrés Aldo Regreso a escucharles Y doy un paso al frente Por su salud Bueno Muchas gracias Don Jorge Acosta Nos dice Por otro lado Espero que el programa Siga a los que nos gusta Conocer la vida política Si Jorge Acosta Por otro lado Espero que el programa Siga Y que los que les gusta Conocer de la vida política Nuestro estado Seguiremos las vocales Donde estén Ah Y mínimo Cerraremos la carretera O tomaremos Palacio de Gobierno Para que los vocales sigan Muchas gracias Don Jorge Acosta No hay necesidad No hay necesidad Don Jorge No se preocupe Como también usted Ha escuchado muchas veces En este programa Nosotros encontraremos La manera De estar en contacto Sin cerrar Y afectar No se preocupe No Nosotros Ese asunto Era del viejo periodismo Eso era Se sucedió Mucho Yo tuve muchos compañeros Y jefes Que estaban En esa sintonía Decían que a los políticos Se les mataba Periodicazos Como a las moscas O a los perros Decían que si las puertas No se abrían Pues habría que tirar Las zapatadas ¿No? No 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 Hoy afortunadamente Las cosas son de otra manera Y yo le puedo decir Que si hubiera cambios Si hubiera algún tipo De cambios Si hubiera algún tipo De instrucción Pues que nos llevara Para otra A otro lugar O que nos llevara A hacer otras cosas Siempre 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 Repito Nosotros somos Gente de medios Yo soy reportero No soy otra cosa Más que un reportero Siempre voy A buscar Generar mis espacios Miren Las vocales mismas Lo son ¿No? Yo he trabajado En las innovaciones En la crónica En el nacional En Notimex En Radio Chapultepec Hay en tantos Y tantos diarios locales ¿No? Por ejemplo Siempre Siempre Afortunadamente He tenido La oportunidad De Encontrar un espacio Y cuando no lo he tenido Bueno pues me lo he creado ¿No? Aquí están las vocales Aquí están las vocales Entonces No hay necesidad De andar tomando Cafeteria No No Le agradecemos La intención Sé que Que la intención Es buena ¿No? No se lo Como dice la canción No te lo discuto Pero Vamos Vamos En otra Te lo agradecemos Pero no Gracias Pero Síguele Síguele Por favor Maqueda Roxy Muy buenos días Saludos Desde Guichapan Tierra Con historia Y tradición Excelente Martes Para el equipo De Tele Radio Muchas gracias A Rosario Muchas gracias David de la Vega Te mando un abrazo Querido amigo Gracias Que siempre estás En contacto Con nosotros Hablando de medios De comunicación Manuel Sánchez Buenos días También a mi Rambolina Me escribió muy temprano Buenos días A mi amigo David A la gente De allá del Chacón Que me dice Por favor Te encargamos Te encargamos Miren Me escribe rápidamente Mi amigo Jorge Martínez Y me manda su columna Les voy a leer un pedacito Antes de que se nos acabe El tiempo Dice Es indudable Que Jessica Blanca Si Efraín Benítez De venir a la cárcel De venir a la cárcel Por el caso Hacendo Dice Jorge Martínez En su columna De hoy Se publica En el diario Criterio Criterio ¿Verdad? Dice Cuando tienen un pie Fuera de la administración Pública Los funcionarios Que dirigen Efraín Benítez Herrera De la Secretaría De Salud De Hidalgo Deberán aclarar Un faltante millonario De que invirtieron En Accendo Banco Por la cantidad De 59 millones 415 mil 406 pesos Con 23 centavos Cometer pifias O erratas En la administración Pública Parecía constituir Una prestación Al coeficiente Intelectual De los funcionarios Sin embargo El daño es mayor Cuando existe silencio En una pretendida Burla A los hidalguenses De acuerdo a Coneval La carencia De acceso A servicios De salud En 2018 Al 2020 Se incrementó En 14.4% Al 26.9% Este grave Retroceso Sin duda Tiene que ver Con las carencias De recursos económicos En sus notas financieras Del 30 de septiembre De 2021 El gobierno estatal Prendió las luces De alerta Luego de que se declarara La denuncia En la quiebra De ascenso Accendo Banco Yo digo que es una Una caja popular Pero bueno Ellos dicen que es Banco Accendo Banco Allí Los duchos funcionarios Escribieron que realizarían Las gestiones necesarias Para la recuperación De los saldos De las cuentas bancarias Que tenían en esa financiera Y efectivamente Fueron tan amplias Sus habilidades En materia Financiera Y presupuestal Que lograron recuperar La pírdica cantidad De 2.768.169 pesos Con 20 centavos Que es la recuperación Brindada a través De la Secretaría De Hacienda Para los afectados Entonces El impacto A los recursos De los cidadrienses Suma 863 millones 776.220 pesos Algo que también Aquí le dimos A anunciar En las vocales Hace mucho tiempo Yo no sé Por qué Luego nos mandan La portada De otros diarios Que primero Ni hacen sus notas Y segundo Ni le entienden Al tema Porque con todo respeto Nada más hicieron Un papelón Con esa portada Bueno De ninguna manera Se deberá durar Dice Jorge Martínez Que esto Y muchas inversiones Más que permanecen Ocultas Se den a conocer Una vez Que los mecanismos De fiscalización De la nueva administración Estatal Se pongan en marcha Grave resultaría Que no existan Responsables De estas inversiones Que buscan Altos réditos Cuando se trata De presupuesto Asignado Y etiquetado A funciones Muy claras En una entidad Que adolece De todo De caminos De servicios De salud De obra pública En fin El gobernador Electo Julio Menchaca Bien sabe Que los votos Depositados A su cuenta Fueron prácticamente Solicitudes Para que no se repita Y este anhelo social Lo refrendan Los cidadenses Cuando rinda Lo refrendarán Los cidadenses Cuando rinda Protesta Como nuevo gobernante En una plaza abierta Que habla De una nueva Dinámica Y en cuanto Y aun cuanto Todo esto sucede De forma acelerada Bueno Ya habla De otra cosa La periodista Carolina Vigiano Que se empanizó Para alcanzar Sí Empanizó Para alcanzar La disputada Candidatura Todavía ve para atrás Y mantiene Prendida su veladora A San Pascual Bailón En la sala Toluca Para que los consejeros Tiren la verdad histórica Que perdió Dos a uno Por necesidad Los hidalgeses Deberán observar Los cambios necesarios En el perfil De los integrantes Del gabinete Quienes no necesariamente Tendrán que llevar Una trayectoria política Sino más bien Especializada En las tareas Que habrán de desempeñar La presencia De más de 40 senadores Y prácticamente Todos los gobernadores Morenistas Marcará el sello De un gobierno Que por necesidad Deberá ser fuerte Y sólido Pero sobre todo Honesto Siendo esa inercia Siendo esa inercia Ya se observan Los primeros acomodos En los distintos Frentes del Poder Judicial Más tarde En la Procuraduría General De Justicia Donde habrá sorpresas Finalmente Serán los signos De la transformación Por último Nimiedades La industria del huachicol Ya se encuentra En subasta Porque dicen Que ya no habrá Quien lo salvaguarde Así la columna Todo por su nombre Salud también En Hacendo Jorge Martínez López Mi compañero Reportero Jorge Martínez A quien le mando Un abrazo Y como siempre Excelente columna No tiene desperdicio Se la recomiendo En la edad de criterio Publicada El día de hoy Vámonos Vámonos Porque se nos acaba El tiempo Aquí en las vocales Saúl Ortiz En los controles Muy buenos días A toda la gente Que nos escribió De verdad Muchas gracias Saldo Mañana seguimos Leyendo los mensajes Muchas gracias Saúl Buenos días Romeo Zorno Que te mejores Ya te veo Mucho mucho mejor Pero bueno Todavía más Ya andamos al 100 Con toda la actitud Aquí en las vocales radio Así es que nos escuchamos Mañana en punto De las 7.30 Por supuesto que sí Gracias Buen día Aldo Falcón Y su dron Aldo y su dron Con precaución Por favor Gracias a todos ustedes Nos escuchamos Mañana a 7.30 En punto Por hoy las vocales radio Se van del aire Y su dron Y su dron Y su dron Y su dron